En materia de electrificación, en este trienio dimos pasos muy grandes y podemos decir con satisfacción que en el municipio de Durango levantamos bandera blanca en este renglón. Los trabajos continúan y en agosto realizaremos tres ampliaciones de red más, señaló Cristian Sida. Sí, realmente en el tema de electrificación pudimos dar pasos muy grandes que realmente nos llenan de satisfacción. Podemos decir y con mucha alegría que hemos levantado bandera blanca en el tema de electrificación. Antes de que termine esta administración, iniciando el mes de agosto, estaremos continuando con tres ampliaciones de red más. Y por supuesto, no solamente aquí en la capital, que a lo largo de la administración serían 25 ampliaciones de energía eléctrica, sino que también en la zona rural. Como ustedes saben, tenemos comunidades cercanas donde no hay inconveniente de hacer ampliaciones o llevar la energía eléctrica, pero también tenemos una gran parte de comunidades en la zona sierra y el presidente a lo largo de toda la administración pues se ha dedicado en cada fin de semana a estar visitando la zona rural, llevando acciones, llevando obras y beneficios a las familias. Y en el tema de comunidades como La Casita, Santa Isabel, Entre las Hueras, algunas otras de la zona sierra, que por el territorio en el que se encuentran es muy complicado llevar tantos servicios, como que inclusive hasta a veces llegar con el capital humano, pues también fueron atendidas en el tema de electrificación. Se logró la electrificación a través de paneles solares de 15 comunidades de la zona sierra.